Bueno, el día de hoy voy a ir a ver qué hacen unos de mis cuantos ayudados. Hola China. Hola Rusia, ¿qué quieres? No, 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 solo vine a saludar. Está bien. Bueno, yo quiero saludar a China y a saludar a Corea. Hola Corea del Norte. Hola Rusia, ¿qué es lo que quieres? No, no, solo no saludar. Bueno chicos, ¿y si hacemos algo mejor? No sé, llame a la Corea del Sur. Hola Corea del Sur. Hola mis queridos amigos, ¿qué quieren? No, nada, se puede llamar a Japón un momento. Ok, ya lo llamo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Sí, hola Corea, hola Japón. Quería que fuera a zona de nuestros aliados para ir a combatir algún país. ¿Está bien? Yo no me divertía. Lo mismo. Ok, piedra, papel o tijera entre los cuatro. Está bien. Está bien, solo entre los cuatro. Piedra, papel o tijera. Entre Corea del Norte y Corea del Sur. Piedra, papel o tijera. Le toca atacar a Corea del Sur. ¿Cuál lo atacamos? Atacuemos a... Atacuemos a... Atacuemos a... Atacuemos a... A... Solo te vine a hacer esto No, no, no Para, para Corea, no, 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 no Para, para, por favor No me hagas daño Soy muy bueno para morir Cállate No, 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 por favor Devuélvemelo, muy bueno Eres aleado de Colombia, por favor Está bien, solo por este momento Maldito, yo vas a ver Ah, no, mejor no ¿Qué es lo que dijiste? No, nada, porque si no cuando me meten problemas Vas a empezar a agarrar Con Rusia Yo no soy hecho para Rusia Bueno Solo te dejaré este momento Está bien Está bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada No sucedió nada Devuélviste territorio ¿Por qué? Porque eres un salido de Colombia Colombia y Colombia No, no es solo por eso Ok Chicos Ya son las Ya son las tres Mejor voy a manos acostados Sí Esto es un poco aburrido Voy a entrar en guerra Con algún país Hola Brasil Sí ¿Qué quieres? Quiero ¿Qué quieres Venezuela? Quiero entrar en guerra con vos Está bien Solo por este momento Ok Comencemos Comencemos Está bien Pero Venezuela ¿Qué pasa? ¡Ahhh! 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 Chicos, por favor, no tienen que pelear. Solo dije que hagan paz. No, Colombia, cállate. No, Colombia. Tú deberías ayudarme. Ecuador empezó primero. ¡Escuador! ¿Por qué me nombraron? No, Venezuela empezó por ti. No, Venezuela. Está bien. Te ayudaré. No, no, no. Ustedes dos son más fuertes que yo. No, no, no. Ustedes dos son más fuertes que yo. No, no, no. Además, recuerda que tú eres aliado de Estados Unidos. Estados Unidos te puede ganar. ¿Verdad? Bueno. Así que ya están en peligro. Da igual. Vamos a llamar a Estados Unidos. Mmm... Mmm... Sí. ¿Qué sucede? Eh... Estados Unidos. Necesito que nos ayudes a ganar una guerra contra Rusia. Rusia es muy fuerte, más fuerte que yo. No, Colombia. Yo no puedo hacer eso. Rusia es mucho más fuerte que yo. Uy, pide la ayuda a México y a Canadá. Está bien. ¿México? ¿Quieres ayudar? Está bien. ¿Pero para ganarle a quién? A Rusia. Está bien. Canadá. ¿Quieres ayudarnos? Sí. Está bien. Yo soy un poco aburrido. Vamos a ir. Vayamos. Mmm... Sí, que eso suena Venezuela. ¿Quieres combatir? No. 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 ¿Con qué país? ¿Con cuál? Con Estados Unidos. México y Canadá. Pero no puedo llamar a los demás, sino los otros también entran en guerra conmigo por estar molestándolos. Bueno, acá voy. Hola, Rusia. Hola, Estados Unidos. ¿Qué quieres? No, nada. Solo esto. No, por favor. Ya, para, para, para. Estaré más fuerte que yo. ¿Por qué no llamas a tus aliados para ofenderte? Te devuelve. Por favor, devuélveme mi territorio y se dé más paz. Por favor. Si no llamo a México. Por favor, ya no sigas haciendo las guerras. Está bien. Si no llamo a México. México es uno de tus aliados y él tiene muchos aliados. Bueno, por favor, no me mate. No llames a México, por favor. Está bien. Te devolveré tu territorio. Gracias. Muchísimas gracias. Dios, gracias. Bueno, pero no sigas así. Está bien. Y bueno, gente, este fue el video que hice. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Dejen su like. Para seguir con más guerras, amistades y combates entre países habladores. Bueno, hasta luego.